En el municipio de Sonzón se llevó a cabo el cabildo abierto sobre las condiciones de desarrollo humano en que viven las mujeres de la subregión páramo. Durante este cabildo fue dado a conocer el diagnóstico, que sobre este tema fue realizado en los municipios de Argelia, Nariño, La Unión y Sonzón. Nosotras venimos hace mucho tiempo cambiando, buscando meternos en la sociedad, aportar, avanzar y hemos buscado cambiar como mujeres. Pero llegamos a un punto en que en la relación con los hombres encontramos un muro que no nos permite generar con los hombres relaciones de confianza, de mayor comunicación, para que juntos construyamos hombres y mujeres la sociedad en la que estamos. Ellas ven que si los hombres no empiezan a pensarse a sí mismos y a generar un cambio, porque es que los hombres fueron educados en la cultura patriarcal, y esa cultura es la que tienen por dentro, las mujeres también, pero las mujeres estamos trabajando para cambiarla, los hombres están quietos, y entonces no hay como ninguna posibilidad, mientras ellos no se piensen a sí mismos, de que se den cambios. Entonces la búsqueda es que cambiemos hombres y mujeres para que nos encontremos en el camino de construir mejores familias, y mejor sociedad. Con base en este diagnóstico se espera poder crear una serie de acciones que beneficien a este sector de la población. Se le va a pasar a los concejales unas propuestas para que ellos las estudien, las analicen, y a través de esas propuestas ellas puedan sacar sus propias conclusiones y nos puedan colaborar con políticas públicas claras, con actividades claras, y estrategias para poder socializarlas y poderlas llevar a práctica a las mujeres que tanto lo necesitan. Tener ese quehacer desde la casa sin necesidad de desplazarse a otra parte, sin descuidar a sus hijos, a las personas mayores que tengan a cargo, entonces sería para nosotros muy bueno que al Consejo Municipal nos lleguen proyectos grandes, proyectos buenos, que puedan impactar este tipo de propuestas que tienen diferentes mujeres, que ellas puedan trabajar desde sus hogares, que tengan su aporte económico sin tener que dejar sus hijos a cargo de otras personas. Pese a la buena participación, este cabildo careció de representantes de varios de los sectores de la población, donde hacen presencia las mujeres. Necesitamos que hubieran asistido las niñas de los colegios, las madres comunitarias, las amas de casa, las empleadas, las funcionarias públicas, las funcionarias privadas, una serie de mujeres realmente que se sienta la participación, porque pues se hizo la socialización de un diagnóstico que ya había realizado previamente la mesa de mujeres, pero es muy triste que desde la sociedad civil como tal, la única persona que vino a hacer una ponencia fui yo. Entonces, así, ¿qué conclusiones se van a sacar? ¿Qué recomendaciones se van a sacar? Necesitamos es que la gente participe, un mayor número, y que la población pues venga y se empodere de este tipo de escenarios, porque de lo contrario, pues no vamos a poder encontrar soluciones conjuntas. Este diagnóstico se basa en cuatro necesidades básicas de las mujeres, la subsistencia, el afecto, la libertad y la participación. ¡Gracias!